La última vez. Pues sí va a ser la última, porque esta vez me voy. Usted no va a ningún lado hasta que me ponga su renuncia por escrito. Telcel, con su nuevo servicio de mensajes escritos, te ofrece las ventajas de un radiolocalizador y un celular en un mismo teléfono. Mensajes escritos, un servicio digital Telcel PCS.